Es importante porque por primera vez había una convocatoria de esta naturaleza en San Pedro y tiene que ver un poco con la creación de la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Familiar que tiene el Ministerio a partir de esta nueva gestión de gobierno y bueno, es justamente fortalecer y apoyar a todos aquellos productores, ¿no es cierto?, que hacen con la empresa familiar. Por eso es que, bueno, hemos estado comentando un poco de qué se trata todo esto de nueva Secretaría y de qué van y qué proyectos se pueden llegar a armar a partir de la conformación de grupos de productores. ¿Qué se saca en limpio de esta reunión? Bueno, agradecer por un lado la convocatoria, la iniciativa que tuvo la Intendente de San Pedro, ¿no es cierto?, en convocar a los productores y en limpio hemos sacado que hay prácticamente formado o conformado tres grupos de productores, uno para el tema de leche, otro para el tema cabras y otro para el tema cerdo. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar concretamente con cada uno de esos grupos para ver, digamos ya en particular y cada uno de los productores, cuáles son las necesidades concretas y bueno, ver con qué se puede financiar esos proyectos que se desarrollan a partir de las necesidades que cada uno tiene. Si bien hoy le tocó a San Pedro, sabemos que esto también ya lo vienen realizando, reuniéndose con los productores, ven las necesidades más recurrentes. Sí, bueno, acá en Villa Dolores estamos justamente trabajando con aquellos productores que integran la Mesa Regional de Desarrollo Agrícola y hay conformado, creo que más de 8 o 10 grupos, es decir, prácticamente todo el espectro de productores, de pequeños productores están. La idea con todo esto es armar un proyecto regional e integrarlos a todos estos pequeños proyectos dentro de ese proyecto macro, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ayer tuvimos una reunión acá en Dolores con ese tema, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de ese proyecto macro, una de las intenciones también era apoyar la conformación de una feria franca en Villa Dolores y hoy en San Pedro la intendente cuenta, digamos, con toda la predisposición y las ganas de también conformar, digamos, bueno, porque eso va a ser, no solo que mejora la calidad de los precios, a los productores que puedan, que les interese. Hay interés, así que bueno, vamos a ver si se puede trabajar en eso. Es intención nuestra y es obligación colaborar en la parte organizativa y en la parte, sí, digamos, de fiscalización sería en cuanto a los aspectos sanitarios porque ya lo que se van a vender son productos, son alimentos de origen, ¿no es cierto?, o animal o vegetal, pero son alimentos. Entonces, sí, nosotros vamos a fiscalizar para garantizar a la población la calidad de los alimentos que se venden.